Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha corta Y tengo los huevos largos Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo No intentes masticarlo A mi muñeco gallardo Te vas a aprender De la chota Haceme un brrr En la pelota Me entras como un vaso de coca Tengo que tomar La última gota De ricotta No me entras como un vaso de coca 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 No me entras como un vaso de coca